... Bueno, perdonad, voy a presentaros a Agustín Esteban, que es el presidente de la Asociación de Amigos de Alcorlo, nacido en Alcorlo, ha vivido en Alcorlo, y bueno, cuando pasamos la dirección a Tienza y vemos a mano izquierda el pantano, claro, los que no lo han conocido, los que no lo han visto, no saben que debajo había un pueblo, su pueblo, y nos va a contar tanto en su verbo fluido como en vídeo, en imágenes, cómo era ese Alcorlo, y además hay, para los de Cogolludo, hay un famoso partido que se jugó allí, que acabó en polémica, que estaba un poquito... A favor de Alcorlo. El campo tenía un poquito de pendiente, y bueno, todavía hay gente como Carlos Moreno, que se acordará porque jugó en ese partido. Así que, bueno, sin más, os presento, como digo, a Agustín Esteban, y os dejo con él, y un fuerte aplauso, por supuesto. Gracias. Ahora hablaremos del partido, a ver qué recuerda, y yo también que tengo alguna noticia también de ello, ahora concretaremos un poco. Bueno, voy a ver si soy capaz de guiarme con el espabila burros este. Bueno, en primer lugar, pues claro, daros las gracias por estar aquí, con lo a gusto que estábamos en casa, y tú, ¿verdad?, allí, en la lumbre. Sí, bueno, pues en principio, en primer lugar, daros las gracias, como decía, y es agradable tener la oportunidad de hablar de Alcorlo, ¿no? Normalmente Alcorlo va quedando como en el olvido, a nadie le importa, bueno, tenemos ahí el agua, y casi nadie sabe de dónde viene el agua, y lo gracioso es que cuando está allí en la ermita, hay gente que va a bañarse, y casi nadie sabe que debajo hay un pueblo. A mente que no le importa, pero es que lo desconoce. Pero no es una persona de la Pedriza, de Madrid, no, son gente de aquí, de la Alcarria, a lo mejor de Brihuega. Alcorlo, sí, sí, Alcorlo, sí, claro, es un pantano, claro, pero nadie sabe que allí hay un pueblo, ¿no? Entonces, bueno, hace dos años estuve aquí, estuve en esta misma sala, hablando de Alcorlo, pero desde otro punto de vista que vamos a hacer hoy, porque sería cansino, no tiene sentido que lo que la otra vez, la energía que empleamos la otra vez, la vamos a gastar ahora, ¿no? Ese vídeo de la otra vez está en internet, está en mi página web, que se llama alcorlopantano.com, y con que pongáis cogolludo, conferencia cogolludo, pues va a aparecer, ¿no? Aunque dura una hora, la verdad es que es un vídeo bastante entretenido, porque es una sucesión de noticias, de fotos y tal, que la verdad, yo creo que es muy llevadero, ¿no? A poco de que os interese el tema de Alcorlo, si no os interesa, pues nada, estén dos minutos y ya está, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a hacer, que vamos a hablar, los primeros minutos del partido, aquel anecdótico, que yo me enteré de casualidad, pues porque como llevo más de 20 años ya recopilando información de Alcorlo, pues cayeron ahí unas fotos y ya, pues preguntando, y dicen, sí, sí, uy, fue cuanto a los de cogolludo, y bueno, y se lió parda y tal, ¿no? Y por eso sé del tema este del partido, ¿no? Pero luego, como decía antes, no os voy a otra vez a martirizar sobre la historia de Alcorlo, el drama de Alcorlo y demás, no, ahí lo vamos a comentar porque es importante que lo conozcáis, pero lo que sí que voy a hacer hincapié hoy es en lo bonito del entorno. La verdad es que el valle este del Bornova, no ya desde Iendela Encina para arriba, porque el Bornova viene completamente hundido, nadie lo ve, ni para abajo Membrillera, que es una esplanada, una vega, ¿no? Es, os voy a hablar de lo que es el entorno del pantano, ¿vale? Siempre que hay agua hay fotografías bonitas, y vais a verlas ahora en una sucesión de fotos que os voy a ir presentando, y bueno, algunas os comentaré, ¿no? Para deciros o dónde está o cómo la hice, ¿no? Tengo que deciros también que llevo, pues como, bueno, no voy a decir 20, voy a decir 10 años de una manera casi profesional haciendo fotografías, entonces, bueno, muchas vais a pensar, eso lo hace el Photoshop y ya está. Pues sí, la verdad es que hoy lo hace sin salir, sin tener que ir allí, pues hace una fotografía prácticamente parecida, pero no es el caso que vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada, porque el reloj nos separa, el señor nos va a contar cómo fue aquella aventura, ¿no? No, el partido... Suba, suba aquí, que lo vean. Un partido amistoso. ¿Sube? Y se organizó, nada, me voy a decir. Ya está. No, simplemente, pues, bueno, pues un evento más en la fiesta. Sí, sí, que era la fiesta, sí, sí. Y entonces los chavales que jugábamos aquí dijeron, pues venga, pues vamos. Y yo creo que lo organizó un maestro, creo, parece que tengo entendido, que había alguien de la esquina. Ah. Y ese maestro juntó a una serie de chavales que estaban de vacaciones, jugaban, salía a hacer deporte, y entonces el partido no se hizo, y llegamos, y estupendamente, lo curioso del partido es el campo de fútbol, que está en una cuesta. Sí, claro, las eras tenían un poco de cuesta, sí. Claro, ahora tú llegas al pantano y bajas toda esa cuesta, hasta donde llegas al agua, y debajo estaba la iglesia. Sí, claro, claro. Ahora en este momento se podría jugar otra vez ahí. Exactamente. Pues empezamos el partido, y como era costa abajo, una maravilla. Metimos cinco goles. Sí, 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 sí. Y bueno, éramos decentitos, no éramos buenas de ahí, pero... Y llegó el segundo tiempo y nos devolvieron la pelota. Hombre, claro, por dos, ¿no? Por dos. No, yo no la pelota, yo no me acuerdo si era uno de los cinco, cuatro o cinco. Sí. El último gol que me dieron ellos, es curioso, porque Balín, que era un típico, era el portero, y paró el balón, pero él con el balón se metió por dentro de la portería, y entonces los dos decían que había sido gol. Es que no había red, hay que aclarar que en aquellos años no había porterías con red. Era dos piedras, como mucho, dos palos, ¿vale? Sí, sí, sí. Y al vitro al final, ¿no? Hombre, por favor. Y bueno, pues nada, un poco de orgullo por lo del portero, pero el partido terminó más o menos, yo creo, que con ese, así, o sea, que bien. No puedo asegurar si fue aquí, hace dos años cuando estuvimos, cuando estuve, que salió el tema, o fue de lo que he escuchado, algunos de Alcorlo que estuvieron por allí, ¿no? Al parecer, claro, le sentó muy mal a estos jugadores que perdieron, ¿no? Y bueno, pues que querían un poco de gresca, ¿no? De poner justicia, ¿no? Y entonces, claro, ya el que... Pero que te digo que no perdieron nada. No, ya, me refiero que... Bueno, yo creo, al final, empate. Sí. Como los cinco que metimos, yo creo que nos lo despedimos. La cosa, hombre, a ver, no iban a llegar a puñetazos, ¿no? Pero bueno, que la gracia fue de que el que los llevó o organizó el partido por parte de Cogolludo dijo, venga, no os cabréis y tal, montaos, que si queréis una copa, yo os doy una copa, hombre, venga. Y los cogió, o sea, montaron los coches y tal y se vinieron, pues, a tomar cerveza o lo que fuera, ¿no? Pero sí que parece ser que a algunos no les sentó muy bien que si el balón ha entrado por dentro o ha entrado por fuera, ¿no? No teníamos otra cosa. A ver, las eras de mi padre, donde normalmente en verano aparca todo el mundo los coches y monta su tienda y tal. Esas eran las eras de mi padre, pero claro, no cabía para jugar un partido, era como esto. Entonces tenías que bajarte a la parte baja de las eras, que siempre estaban en puesta, claro. O sea, era así. Era tener eso o no tener nada. Claro, porque a uno tiene que jugar lo que no sea. Bueno, pues nada, ya nos hemos enterado de que el balón no sabemos si entró de frente o de lado, ¿no? Por la portería. Bueno, pues estas son las fotos. Aquí tenemos a la derecha, este es Antonio, que vive aquí en Cocoyudo, que lo conoceréis, ¿no? Lo conoceréis, ¿no? Antonio, Ángel, ¿tú sabes cómo se llama? Antonio Aillón, ¿no? Alonso. Ajá, este es. Y bueno, quizás conozcáis a alguien, uno... Estos primeros son de Alcorlo. Y bueno, yo la verdad es que algunos los conozco, pero la gran mayoría no, la verdad. Y esto fue, esto es lo que nos queda de recuerdo de aquel partido, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar. Bueno, Alcorlo, así como muy rápidamente os voy a poner unas fotografías, ¿vale? De lo que era, de lo que era, ¿vale? Ya veis que en la parte de arriba tenía una vega, veis el río, ¿vale? Era ya un pueblo grande. Esta es la islita que en verano se suele ver, bueno, ahora también se ve, ¿no? El agua aproximadamente en estos momentos está llegando aquí. ¿Veis estas piedras de aquí? Luego las voy a enseñar, ¿vale? El agua está ahora mismo aquí, ¿vale? Esta era la escuela mayor, la escuela de chicos y el ayuntamiento, ¿vale? Que son los edificios que, bueno, las rocas que primero afloran, ¿no? Esta es la beca de abajo en invierno, ¿vale? Y aquí, lo que veis aquí, ahora está la presa, ¿vale? Aquí teníamos un puente, ¿vale? Ahí tenemos el puente, es el típico puente del río Bornova, ¿no? Que está en Humanes y en todos estos lugares, ¿no? Y bueno, todas estas fotos, estas cuatro o cinco fotos, son del año 75, que era cuando Alcorlo, digamos que estaba, no en su mejor momento, pero porque la gente ya se había empezado a ir, como en todos los pueblos, en el año 65, 70, pero bueno, las casas, digamos que se mantenían en buen estado, las calles, las vegas y tal, ¿no? Aquí, este edificio que veis aquí, era la fábrica de la luz, ¿no? La fábrica, una fábrica hidroeléctrica que daba energía como 80 pueblos, incluso hasta Villacadima, o sea, hasta el más allá. Luego aquí tenemos estas fotografías, que ya es otra canción, que esto fue en el año 81, ¿eh? Ya la gente vivía y la gente cultivaba las vegas, si os dais cuenta, ¿veis ahí? Eso está cultivado, ¿veis esto de aquí? Está cultivado, ¿vale? La gente no era consciente de que llegaba un día y se tenía que ir. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, pero bueno, ya llegará. Y la gente seguía haciendo su vida, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos de recuerdo, estas cinco fotografías, que ya lo veis, la vega de arriba inundada prácticamente, el agua llegando ya, comiéndose las casas. Ya veis ahí la presa, ¿vale? Y aquí, este agujero que veis ahí, es la cueva de las figurillas, que si buscáis en internet, es famosa, digamos, porque ahí se encontraron, pues bueno, restos arqueológicos antiquísimos de una especie de no sé qué, ¿vale? Hay un vídeo en internet, en mi página web, que ahora os voy a decir, si queréis ver lo que es la cueva esa por dentro, lo que es la cueva que se puede pisar, ¿vale? Porque tiene dos alas, como de 10 metros de altura, que bueno, que aquí, aunque en el vídeo cuando lo veáis, parece que hay mucha luz, realmente no hay nada de luz, es lo único que entra por arriba, que son un orificio así, ¿vale? Pero bueno, es una cueva que yo no he conocido otra por aquí en la provincia de Guadalajara, ni en estas cercanías, digamos, de esa categoría. Y en mi página web os digo que tenéis un vídeo al que le dediqué nueve horas de un día con mis cámaras allí, a cámara lenta, grabando todo lo interior, ¿vale? Antes de nada, deciros que Alcorlo tiene su página web desde hace, desde el 2007. O sea, cuando ningún pueblo sabía ni lo que era eso, Alcorlo ya tenía su página web. Bueno, actualmente tiene este aspecto, ¿vale? Aquí, aunque no se aprecia, dice inicia, asociación, ermita, historia, tal y tal, ¿no? Si estáis interesados en la historia, pincháis ahí y ahí os viene la historia desde el año como en 1600 aproximadamente hasta la actualidad. Ese artículo, digamos, bueno, ese artículo, digamos, no lo digo, lo escribí yo y forma parte de este libro que editó la Serranía de Guadalajara hace como ya tres años, ¿vale? Aquí hablamos de 20 pueblos despropiados, abandonados o inundados, ¿vale? De cualquier manera que no hay nadie, ¿no? El libro trae al final un DVD que es un documental que dura 30 minutos que habla de esos 20 pueblos y la verdad es que ya sabemos ya podemos decir alto que es una obra de arte que al parecer no se ha hecho nada anteriormente y personalmente creo que será difícil que no que se vuelva a hacer algo de esa categoría sobre todo porque lo hice yo y un colega y un poco más o sea, yo y un colega nos dedicamos a grabar con el dron con las cámaras por todos esos 20 pueblos por la sierra y demás y luego voy a meter ahí mucho tiempo cuando digo mucho tiempo es mucho tiempo montando aquellas más de 3.500 escenas que se redujeron como a 600 y pico ¿vale? O sea, 600 escenas en 30 minutos ahí no se aburre nadie y luego está todo muy bien armado ¿vale? O sea, es una joya que os recomiendo que compréis a mí me da igual porque a mi bolsillo no va a venir nada no ya para vosotros sino para vuestros nietos porque realmente eso es eso es la historia de nuestro pueblo de nuestra zona de nuestra sierra ¿eh? eso es así 20 euros vale lo podéis comprar en Amazon o donde sea bueno deciros también que aparte de alcorlo.com de esa página web pues tenemos alcorlopantano.com que bueno curiosamente las dos las he creado yo y las mantengo yo que aquí esta es mi página web personal y aquí bueno pues hay una pestaña aquí que dice alcorlo mi pueblo y ahí pues tenéis información vídeos y fotografías pues para pasaros una semana entera sin tener que repetir ¿vale? tengo relatos recientes relatos antiguos fotografías vídeos de todo tipo tanto de alcorlo como de las fiestas que se celebran por aquí y demás ¿vale? que sepáis que existe alcorlopantano.com o alcorlo.com bien a ver ¿qué dice aquí? os voy a poner unas fotos ya que os he hablado de os voy a poner unas fotos de los últimos días de alcorlo voy a ser así bastante rápido alcorlo no fue el desalojar alcorlo tampoco fue una cosa fácil porque quedaban flecos pendientes con la administración y entonces la gente sabía que si se iba no cobraba no es que no cobrara no cobrara la segunda parte de la indemnización digamos ¿vale? entonces era un dinero que había que cobrar digamos cuanto antes no como en otros pueblos 20 años después pues no ya no me sirve una cantidad de hoy 20 años después no me sirve entonces en alcorlo se hizo bastante resistencia dentro entre comillas dentro de la resistencia que se podía hacer no hay que olvidar que mandaba todavía Francisco Franco aquel ¿vale? entonces como veréis por aquí tenemos algunas fotografías que por supuesto gracias a la fotografía no se puede negar ni se puede olvidar ni se puede discutir aquí estamos viendo pues algunos paisanos y esa fue esa fue la primera casa que tiraron en el pueblo la casa del alcalde ¿vale? esta fotografía me ha llegado hace 3 o 4 meses o sea queda poca información por ahí desperdigada pero todavía mirando si tienes un poco de suerte eres capaz de conseguir algo de información nueva ¿y el justo Sanz? sí el justo Sanz si veis aquí hay unos camiones y un autobús ¿vale? el autobús para llevar a la gente donde pidiera y los camiones para trasladar los enseres esta fotografía pues está claro son los enseres que quedaban en una vivienda que o no estaba su dueño o bueno estaba esperando a que llegara el camión para montarla ¿no? algunas pintadas que había por allí esta fotografía salió en los periódicos y bueno pues como son fotos antiguas no tiene mucha calidad esta es la calle principal del pueblo desde la plaza hasta o sea subiendo hasta la iglesia ¿vale? y bueno pues una foto antigua unos días antes de que llegara la maquinaria y derrumbara el pueblo no pensar no pensar que al corlo se echaron a la gente se la llevaron y cerraron la compuerta y el agua empezó a subir y las casas están intactas no, no, no luego veremos alguna fotografía de cómo quedó pues exactamente igual que está quedando Ucrania y estos sitios quedó igual que existiera una bomba atómica exactamente igual allí el muro más alto era el de la iglesia el que quedó lo vamos a ver dos metros ya está y bueno pues algunas noticias de los periódicos del momento ¿vale? esto es ¿eh? así quedó al corlo ¿vale? así quedó en dos o tres días esto es la caña mayor la caña mayor que vimos antes esta es esta es una fotografía de cuatro o cinco años después esta ya es mía de una diapositiva esto es lo que algunas veces cuando baja mucho el agua se ve una piedra allí ¿vale? donde nos solemos bañar esta es la parte de abajo de la iglesia es lo único que ha quedado porque el resto de la iglesia se lo han llevado se lo llevaron a Zuqueca para fabricar allí para construir otra con la de Sacedoncillo ¿vale? en el barrio de Elfahín bien voy a coger el hilo ya de esto Alcorlo se fue y cada uno para un lado ¿no? pero los últimos vecinos que había allí le propusieron al al le propusieron al señor cura que hiciera un escrito a la confederación solicitando que nos hicieran una ermita en unos terrenos que teníamos allí todavía sin expropiar y demás y entonces bueno pues gracias a eso y tal y tirando de los hilos consiguieron que en el año 88 o sea seis años después de que los evacuaran construyeran una ermita como punto de encuentro de toda la gente que había salido pues uno para cada lado ¿no? para que siguieran juntándose pues bueno pues cuando quisieran realmente aunque en el 82 que fue en enero la gente salió tardavillando uno para cada lado ese mismo 24 de agosto se celebró la fiesta porque los santos o sea las imágenes se llevaron a Congostrina y tal ¿no? entonces llegó San Bartolomé ese año se trajeron las imágenes se hizo un pequeño tour por allí y bueno luego la gente se tomó sus meriendas y tal ¿vale? y ese fue el primer año y luego el siguiente fue exactamente el mismo y el otro y el otro no había punto concreto de reunión se juntaban en el alto de las eras porque era el punto más alto ¿vale? una vez ya que estaba construida la ermita pues ya todo el mundo a la ermita ¿no? y claro ya una vez que estaba construida la ermita como que algo más de gente se fue animando ¿no? ya tenemos allí algo y y aunque digamos que tuvo cierto cierto ánimo pero mucha gente pues por edad se iba se iba yendo mucha gente con el paso del tiempo se iba viniendo abajo bueno al corlo sí hay que aceptar que bueno que ya el corlo se fue y tal y a qué venimos aquí y tal y así poco a poco fue cayendo en en el olvido ¿vale? cada vez iba menos gente y bueno pues el tiempo lo el tiempo lo destruye todo ¿no? el tiempo lo destruye todo el agente mayor como decía se va yendo los jóvenes a mí que me importa y así fue poco a poco al corlo hasta digamos que que tocar suelo tocar suelo pues como en el 2002 3 aproximadamente que ya allí pues a lo mejor iban pues 20 personas 20 personas en el mejor de los casos como mucho 30 si caían domingo 50 pero domingo cae cada mucho tiempo ¿no? pero claro no me quería enrollar mucho porque el tiempo es limitado pero a ver cómo lo resuelvo justo en ese 2004 Elías un señor natural de al corlo tuvo la digamos aparte de la idea la decisión de crear una asociación que es la que tenemos y bueno pues lo que he dicho siempre a la primera reunión fuimos como 20 personas y yo lo vi claro eso era la salvación eso era la solución para el corlo tener una asociación iba a ser la leche ¿y qué pensáis? que todos los que fuimos allí nos apuntamos como socios sin pagar nada no creo que 13 o 14 yo tengo el número 13 y yo creo que fue el último yo me vine un tanto desilusionado pero bueno como yo ya llevaba varios años reuniendo recortes de periódicos noticias fotografías antiguas y todo yo dije a esto hay que darle hay que hay que moverlo estoy que moverlo y 4 o 5 años después yo no soy informático pero ya creé una página web y ahí empecé a subir cosas y claro ya la gente pues se va enterando y se va animando ¿vale? total que bueno sin enrollarme mucho en el 2015 por ejemplo que cayó en domingo creo que allí hicieron una paella para 500 comensales después si no son 500 son 400 o 350 todos los años hacemos una paella alrededor de 400 de 400 raciones no es que los 400 que hay allí son de Alcorlo pero son simpatizantes amigos conocidos descendientes y demás ¿vale? quiero decir con esto que Alcorlo iba así yendo paulatinamente hacia el olvido igual que un balón pegó un rebote y subió y subió y bueno ahora mismo pues está digamos que bastante alto entonces escribes Alcorlo ahora mismo en internet y sale Alcorlo.com o Agustín y sus cosas que soy yo Alcorlo Pantano y bueno tienes información lo que te dé la gana antigua y moderna ¿vale? entonces bueno hasta ahí os voy a contar de lo que es digamos un poco la historia o la situación actual de Alcorlo y ahora pues bueno os voy a enseñar un poco de los parajes y de las cosas que tenemos en Alcorlo mucha palabrería pero no habéis visto nada ahora os voy a enseñar lo que os he contado como lo que es el cementerio las dimensiones el aspecto y demás voy a ver si a la vez os puedo ir relatando algún detalle la ermita bueno la ermita la fotografía que habéis tenido ahí era lo que hicieron ¿vale? una cosa sencilla una construcción sencilla aunque luego ya tiene otras cosas estas son fotografías pues que he ido consiguiendo pues con un poco de suerte o tal como veis aquí en el fondo aunque no se aprecia hay una cruz ¿vale? ¿lo veis? es una cruz de cuarcita blanca o sea lo que es esa piedra blanca que de vez en cuando y así como milagrosamente surte del suelo en aquel terreno de Alcorlo en otros también pero allí de repente hay unos trozos ahí de roca ¿no? de ese material esa es una cruz que bueno tengo que decir que yo la fabriqué la diseñé la fabriqué y la monté junto con unos colegas para para rememorar para recordar la cruz que teníamos en lo que hoy la gente se va a bañar allí en aquel alto de las eras allí había una cruz una cruz una cruz de madera que en San Isidro íbamos con el santo allí de peregrinación para que bendijera los campos ¿no? y bueno si entráis a Alcorlo ahora mismo lo primero que os topáis es con la cruz ¿vale? esta es una foto aérea del cementerio aquí estáis viendo hay un rectángulo dentro de otro rectángulo ¿no? este rectángulo de aquí es el que tiene los restos mortales de los difuntos de Alcorlo hasta el año 75 con una máquina excavadora pues los cogieron y los subieron aquí ¿vale? aquí bueno aquí hay unas cuantas cruces que son pues las que había en el otro cementerio porque el cementerio antiguo está donde el partido de fútbol 50 metros más para adelante que la mitad del año está tapo por las aguas ¿vale? bien esta es pues otra vista de lo que tenemos en el entorno quiero aprovechar este momento para deciros que esto no pertenece al Corlo ya esto está esto pertenece al Ayuntamiento de La Toba ¿vale? el Ayuntamiento de La Toba y bueno pues como tal en el contrato de entrega dice que se tiene que hacer cargo de aquellas instalaciones ¿vale? y bueno entre otras cosas pues mantiene que no haya goteras y tal y hace unos años pues la esplanada pues la ha hecho de cemento pues porque muchas veces vas allí y está lloviendo y bueno no hay quien no hay quien salga vista desde arriba ese es el día que anduvimos por aquí montando la cruz a trozos otra foto desde allá arriba y así es lo que había antes de hacer el porche el porche fue un aneso que se hizo a la ermita porque claro os imagináis que habéis ido desde Madrid o donde sea el día de San Bartolomé y a las 4 de la tarde o al mediodía se leía una tormenta caer agua pues no fue la primera vez que todo el mundo tiene que salir pitando a los coches y muchos ya a su casa entonces bueno pues con el tiempo conseguimos la asociación consiguió que el ayuntamiento nos construyera un porche un porche que fácilmente pues caben 200 personas ¿vale? o sea más o menos lo que normalmente estamos reunidos allí bien ya habéis visto el aspecto de día si vais por la noche os vais a encontrar esto una cruz iluminada en este momento tengo que deciros que no está iluminada porque hubo un amigo que nos quiere mucho que rompió los focos y tal entonces bueno ahora mismo en vez de iluminarse esta cruz se ilumina la de arriba cuando no es Navidad en Navidad ponemos una estrellita allí ¿vale? bueno una foto del tejado ¿veis la cruz esta? pues si pasáis por la noche veréis la ermita y arriba una cruz con luz blanca blanca perfecta esta está justo en la entrada en la entrada del camino ¿vale? esta ya lo estáis viendo la que está distorsionada es la estrella en Navidad esto es desde casi la carretera ¿eh? la estructura de la estrella esto es lo que veis cuando vais por la noche si vais en cualquier momento esto es lo que vais a ver dentro de la ermita iluminada con unos foquitos eléctricos que se autoalimentan la estrella en la Navidad ¿eh? y el mismo foco que nos rompieron lo montamos aquí para iluminar la fachada ese es el aspecto que muestra ¿vale? este es el aspecto que muestra en verano en el mes de agosto la vía láctea a las once y media de la noche la tenéis aquí esto lo podéis ver justo al lado izquierdo de la ermita ¿vale? hay esos arbolitos allí que dan mucho juego esto fue una noche de tormenta y esto pues lo típico en la Navidad vais a encontraros eso ¿vale? este es el interior de la iglesia iluminado por las por las velas ni más ni menos y bueno esto es casi desde el barranquete es otra una fotografía de siete minutos de exposición y esto es un digamos monolito que una pequeña escultura que hicimos hace como un par de años digamos en honor o en en tributo a la estrella Polaris ¿vale? ¿por qué? bueno ya habéis visto que ahí se ve la vía láctea y tal bueno mi mundo fotográfico está bastante relacionado con el universo la noche y demás sobre todo en verano y si no hubiera no estuviera la estrella polar sería muy difícil orientar los aparatos que tengo que son capaces de seguir el ritmo del universo ¿no? y entonces bueno pues un verano Angelito y yo se nos ocurrió hacer algo algo y es eso es una estructura de piedras que no están puestas en equilibrio sino que están bien pegadas y bien armadas ¿vale? que por la noche tiene su luz también es una luz con una potencia de la que da la luna en su fase mediana o llena o sea no penséis que es eso eso lo hace la cámara de tanto tiempo como que está ahí expuesto pero esto tiene digamos una cosa muy graciosa hay un vídeo en internet ¿vale? que se llama tributo a Polaris ¿vale? en mi página web podéis ir podéis verlo que si os ponéis detrás de esta piedra detrás de esta piedra hay un pequeño cristalito así y si miráis la piedra está aquí delante el cristal está aquí si miráis al cristal vais a ver un orificio un orificio que pasa por la piedra y vais a ver encima del monolito la estrella polar es algo bastante curioso que a mucha gente le gusta a pie al pie de digamos de esta construcción hay un código QR que si le picáis con el móvil os lleva directamente a la explicación del vídeo este que os digo que hay en internet ¿vale? y bueno pues este ¿dónde estás? este es el aspecto que muestra ahora mismo la ermita de Alcorlo otras ermitas habrá por ahí quizás iluminadas porque están cerca del pueblo pero el caso de esta es que está allí en una colina ¿vale? y que bueno que pasas por la carretera y te llama la atención una cruz una cruz blanca que no es que dé una luz espectacular pero cuando estás llegando tú ya ves allí sobre todo en invierno ves una cruz como suspendida en el aire ¿vale? sobre todo para la primera vez que pasas por esa carretera y eso es lo que tenemos ¿vale? más o menos digamos que lo tenemos lo tenemos cuidado lo tenemos actualizado y bueno pues que sepáis que existe ¿no? bien bueno esta es una fotografía para que parece de día parece de día pero para que os hagáis una idea de lo que son capaces de hacer las cámaras esta es una fotografía que está tomada con luna llena ¿vale? esto es Bustares ¿vale? allá arriba el Alto Rey la cruz y estamos en época de invierno porque está la estrella ahí bien vale bien ¿qué más? hemos visto la ermita hemos visto fotografías el cementerio ya os he hablado del cementerio os voy a poner 30 fotografías de lo que es lo que os dije antes que es un lugar muy bonito el valle este de Alcorlo ¿eh? yo creo que yo creo no yo soy muy aficionado a la fotografía recorro las Alcarrias recorro la sierra recorro por ahí y yo no he encontrado otro lugar para hacer fotografías como las que suelo acostumbrar a hacer aquí en el pantano y sus alrededores ¿vale? el agua siempre me uso corrida porque tiene reflejos tiene movimientos y tal y con un poco de experiencia y de maña y tal veréis que fotografías a mi parecer más majas ¿vale? quítate la luz angelito estas fotografías digamos que son de los últimos 12 o 14 años para acá ¿vale? no son no son todas ni de la misma visita ¿vale? bueno aquí ya estamos viendo ¿veis unas piedras ahí? ¿cómo estaría el nivel del pantano? esto es no sé si lo vamos a volver a ver estaría el 85% ¿eh? solamente he visto salir el agua del pantano una vez por el sobrante fue en el año 98 en el año 93-94 había una sequía tremenda tremenda en el 95-96 empezó a llover de una manera loca y en el 98 el pantano salió por arriba a partir de ese año siempre nos quedamos en el 60-70 en el mejor de los casos y ahora mismo quizá nos llegamos en el 50 ¿vale? bien la filomena en cuanto que tuve ocasión ya fui para allá esta es la vista típica en una primavera en que a los paisanos les dio por sembrar trigo ¿no? bueno ya lo vemos los niveles que suele tener un día normal me parece una foto muy maja donde se ve el drama ¿no? se ve el drama aquí debajo ¿vale? una puesta de sol ¿sabéis que se han ahogado algunos ¿no? bueno pues este es el chaval aquel de la moto todos los años sus padres sus familiares el día de los santos van a poner ahí esta es de la otra parte o sea el más allá donde no va nadie porque tienes que dejar el coche en zarzuela ¿no? esto es la cantera que hay en la parte de la derecha de la presa de donde sacaron todos los materiales de la presa ¿por qué? porque esta presa Ángela de un momento la luz esta presa no es de cemento como la de Sacedón y casi todas ¿no? esta presa es de tierra es de tierra pues curiosamente como la de Asuán ¿no? en Egipto una presa tremenda que porque sea de tierra no quiere decir que tenemos peligro de que se vaya a llevar por delante San Andrés ¿no? sí que es cierto que hay que tener bastante cuidado cuando sube de nivel y cuando baja pues porque las tierras se mueven y no se puede hacer repentinamente que es lo que pasó desgraciadamente en Tous que cayó se le iba a llover de una manera loca que se llegó tarde la orden de abrir las compuertas que si no pudieron pudo más el agua que venía que la que salía total que vamos que se lo llevó ya pero claro pero es que cuando si está a la mitad y se leía a llover a llover a llover y a subir a subir a subir las tierras no se compactan a esa velocidad y entonces el agua por la presión que es brutal empieza a coger fisuras y eso vamos como es de tierra yo lo he visto saltar en el 98 por la subida repentina creo que fue bueno Ángel este es el monolito que os hablaba antes veis que hay unas piedras que parece que bueno que las vas a tocar y se caen bueno están bien engarzadas nos ha llevado mucho trabajo porque es cuarcita que eso es más duro que el hierro ¿vale? esta es una fotografía nocturna desde encima de la presa digamos donde se ve la iluminación de la presa y bueno pues como os decía antes donde hay agua suele haber reflejos y fotos un tanto bonitas ¿no? ahora os voy a poner un vídeo antes de que se me pase de la cabeza que hice el año pasado en el 41 aniversario del desalojo de los vecinos es un vídeo que dura creo que tres minutos y es una recopilación de fotografías del entorno del pantano bueno un día que estaba ahí la avioneta no sé si sois de estos lugares o si conocéis alguna roca que tenga unos círculos como esos ¿vale? el otro día en mi página web puse un vídeo explicando un poco lo que conocemos de esa roca para qué hicieron eso y cuándo hasta la fecha no he sido capaz de obtener mucha información con esta imagen la he puesto en el Google Lens y no ha sido capaz de encontrarme de mostrarme otra roca con algo semejante antes vimos las heras el partido de fútbol ¿vale? esto eran las heras y esto es el empedrado que os he dicho en el mapa al principio ¿eh? que tengo que aprovechar para deciros que esto no era un empedrado de de las heras para trillar porque a nadie se le ocurre poner esos piedros redondos ¿cómo vas a sacar luego el grano de debajo? o sea se ponen de poner se ponen piedras lisas ¿vale? no sabemos quién lo ha hecho ni cuándo lo ha hecho pero solamente se ve cuando el agua del pantano está muy baja muy baja yo lo descubrí este año y mira que llevo por ahí años pateando bien como os decía pues eso para mí esta es una fotografía muy bonita muy bonita pero bueno lo primero que clama al cielo es que es la sequía ¿no? es la sequía mirad que profundidad tiene que se ve que se ve se ve el fondo bueno y esta es la típica pues de reflejos y otra de la filomena ¿vale? bueno para espera a ver ¿me queda alguna? bien antes os decía que la única piedra que se ve la única construcción que se ve de lo que era el corlo era la pared aquella que vimos antes de la iglesia aquella es aquella es es lo primero que sale cuando el agua baja bien os voy a poner el vídeo del aniversario del 2021 ¿vale? solamente dura dos o tres minutos pero como tiene música yo creo que no nos vamos a dormir al corlo cuarenta y un años después espero que funcione el sonido que se ve de lo que se ve de lo que se ve de lo que se ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que, agarraos, que son 36 folios, 36 folios, de nueve días que salimos al campo a grabar, con todas las penurias que pasamos, cómo lo hicimos, cómo lo grabamos, cómo surgió la idea. En mi blog está, los pueblos y el silencio. ¡Ay mi serranía! ¡Ay mi corazón! ¡Ay mi dulce patria! ¡Ay mi hermosa flor! A los que nos precedieron y algún día habitaron estas sierras de Guadalajara. ¡Ay mi corazón! ¡Ay mi dulce patria! ¡Ay mi hermosa flor! ¡Ay mi dulce patria! ¡Ay mi dulce patria! ¡Ay mi dulce patria! ¡Ay mi dulce patria! No, 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 hemos venido a llorar. Os voy a poner un vídeo que hice hace cuatro días, aprovechando de que el pantano está bastante bajo y yo me temía que íbamos a poder caminar otra vez por las calles del pueblo, aunque fuera de aquella manera, ¿no? os voy a poner solamente medio vídeo, son cuatro minutos y vamos a ver dos creo que tiene unas imágenes muy bonitas apaga la luz, pisa ya se lo recordaré yo bueno, está entretenido yo eso lo conozco de cuando tenía 18 años hace 60 años pues el partido sería más o menos tendría yo 18 o 19 años 20 o mucho estamos hablando que han pasado 60 años sí no es nada